20 son las casas que componen la comunidad del Jaguate al norte de Villahermosa, Tabasco. La mayoría de ellas, como esta, quedaron bajo el agua tras el paso de los fenómenos tropicales Delta y Gama. A 27.4 kilómetros al sur de Villahermosa, en las orillas del río Grijalva, se encuentra el Jaguate-Aztlán Tercera Sección, una de las comunidades más marginadas de todo el estado de Tabasco. Somos unas comunidades que son marginadas. Algunos tienen su laminita. Nosotros definitivamente no tenemos lámina para parar un techo. Ahí cocinamos en el sol. Tienen unas redesitas los compañeros y pescan unos pescaditos chicos, pero sí gracias a Dios hay comidita de pescadito. Pueblo pesquero, los habitantes del Jaguate estaban acostumbrados a vivir del agua y de sus bondades. La rutina era que el Grijalva les diera alimento y sustento, pero tras los fuertes fenómenos meteorológicos desatados el 3 de octubre pasado, todo cambió. Y el río, en lugar de darles, se llevó lo poco que tenían. Nosotros somos pescadores. Cuando hay, nos ayuda, pero cuando no hay, aquí estamos. Toda la gente de aquí estamos. Todo lo que es ranchería de Jaguate-Aztlán, todos estamos entre el agua. Toda la gente, ninguno se quedó en tierra, todos estamos entre el agua. Hay gente que perdió sus cosas, unas cosas animales, la estufa, un refrigerador. ¿Duele? Es duro, está entre el agua, nadie se escapó de aquí. Posecha definitivamente calabaza, maíz, yuca. Mi esposo tenía un yucal, teníamos calabaza. Todos los demás, todito. Es una pérdida inseparable porque los que tienen su ganadito, también todos están ahí en la carretera, no tienen pastura, no tienen nada los pobres. Ahí andan molestando eso. Se perdió todo el patrimonio, las cosas, con sacrificio las compró uno y el agua se las llevó. Muebles, cosas, ropa, cosas personales se perdieron por el agua. Se fue todo al lago. Algunos animales y todo eso, entre el agua, ahogados, los pollos, los pavos. ¿Hasta qué nivel llegó el agua, señora, en su hogar? Allá sí, así como aquí, como aquí, tanto el ácido. Ya entró en la cocina. Ahora la casa de abajo se fue toda. Aunque viven de la pesca y de lo que la naturaleza les provee, la fuerte corriente del Grijalva dejó a los pobladores de las Plan Tercera Sección incomunicados y sin la posibilidad de obtener alimentos. La única manera de trasladarse y buscar algo de comida es en lancha. No hay mucho presupuesto, no cae mucho la pesca, por lo que pasó por la nación. No había que se empezó ahí el agua, el agua, se fue la carretera del agua y ya no había pase. Hasta ahorita que está bajando un poquito porque sí corría feo, pues estaba feo. No había transporte, no había por dónde pasar. Nosotros estamos, no hay nada. A nosotros le digo que estamos olvidados. En lancha, el que tiene su lanchita, el que tiene su cayuquito, nosotros en cayuquito y los que tienen su motorcito, pues en motorcito, porque también a veces está carísima la gasolina, ahorita no podíamos salir, estábamos incomunicados, no había carretera, no había nada. Se desbordó el río, rompieron las carreteras. Como ahorita, pues para allá había hermosa comprar las cosas, las tiendas se quedaron pues sin nada, pues. Se siente feo, pero ya estamos acostumbrados. En Tabasco sigue lloviendo y pese a que el nivel del agua poco a poco ha comenzado a descender, el lodo ha dejado al descubierto una secuela aún más letal que las pérdidas económicas, la propagación de enfermedades. Como ya tardamos muchísimo en el agua, nos arden los pies, no se nos come, las uñas. Hay más enfermedades. Sí, hay enfermedades, tanto para los grandes como para los chiquitos, más de la tercera edad. Nos da calentura, dolor de garganta, al menos ahorita con esta humedad sí nos va a afectar muchísimo. Llega a la clínica y no hay medicamentos, ni para una comedura de agua, nada. Eso es duro, los niños ni pueden andar para ninguna parte, todos estamos preocupados. ¿Y qué hacemos? No hay de las toritas que vinieran ustedes. Bueno, es fácil, pues estamos enfermos, pues, pero ahí tenemos que estar. No los podemos salir porque si los salimos, lo poco que los queda se los lleva a los compañeros. Las imágenes son realmente desgarradoras y ante la tragedia, el grupo Te Ayudo se conmovió y cruzó este río, el río Grijalva. Su principal motivación es tenderle la mano, como siempre, a quienes más lo necesitan. Con rostros llenos de alegría, los pobladores del Jaguac te vieron con alivio como el grupo Te Ayudo llegaba hasta su comunidad y desembarcaba con alimentos, pero también con muchísimas esperanzas. Bendito sea Dios que se acuerden, pues, de la comunidad, porque como estamos, somos aislados. A él nos le doy mil gracias y espero que no se olviden nosotros. Gracias por la despensa y por venirnos a visitar y por acceder a nosotros. Y le agradecemos a todas las personas que aportaron esto, igual, y a ustedes por venirnos a ayudar. Gracias a Dios, gracias a ustedes y a Dios, pues, que nos están ayudando, pues. Para nosotros es una bendición de Dios, porque nos han llevado como ahorita a ustedes, que los pusieron en cuenta. Les doy gracias a todos ustedes y a ustedes también, que se han dado mojando y a toda mi gente. Esta es la imagen del amor y de la solidaridad. Esta es la imagen del grupo Te Ayudo. La imagen del amor y de la solidaridad. La imagen del amor y de la solidaridad. Una imagen del Slov bow Feel. La imagen del amor es un grananillo. La imagen del cielo de la solidaridad.